El Centro Deportivo Municipal Estanque del Retiro acogió este fin de semana el primer campeonato de España en la modalidad de Barco Dragón, organizado por la Federación Madrileña en colaboración con la Real Federación Española de Piraú. Alrededor de 700 palistas procedentes de diferentes clubes de distintas comunidades autónomas han disfrutado de dos días cargados de competiciones y diversión en el que el resultado deportivo quedó en un segundo plano ya que la convivencia entre todos los participantes fue una constante durante todo el fin de semana. El Barco Dragón o Dragon Boat es una embarcación cuya tripulación está compuesta por 12 o 22 palistas uno de los cuales es el tambor que dirige el ritmo de palada y otro, el timonel, que lleva la dirección del barco. Yo llevo ocho meses practicando el Barco Dragón y desde el primer día que lo probé cuando vine a la Jornada Puertas Abiertas fue un deporte que me enamoró porque primero sirve para cualquier edad y para cualquier condición física te lo da todo porque te demuestra que a cualquier edad y hayas pasado por lo que hayas pasado puedes seguir haciendo deporte y sobre todo también puedes competir en deportes como este. Por supuesto que es muy bueno por todos los beneficios que tienes, psicológicos como estaba diciendo en cuanto a superación de miedos, motivación de logro, desarrollo de más habilidades sociales y luego la parte deportiva salud que va ineludiblemente unida. Sus tripulaciones están compuestas por hombres o mujeres y pueden también ser mixtas dentro de las categorías junior, senior, open, mixto y veteranos. En este primer campeonato nacional hubo otras dos categorías más que responden al deseo de la federación de difundir la práctica de esta modalidad deportiva y sensibilizar sobre los valores de inclusión, feminismo y la promoción del deporte y salud. Y es darle visibilidad, pues hacer más publicidad a nosotros, en lo poquito que somos del equipo hacemos todo lo que podemos por darle visibilidad, hacemos jornadas de puertas abiertas. En concreto se trata de la categoría BCS, cuya tripulación está formada por mujeres y hombres que han padecido cáncer, principalmente de pecho, y la categoría Paradragón, cuya tripulación está formada por palistas con diversidad funcional. Es importante, primero, porque yo soy madrileña y entonces quiero luchar porque haya esa visibilidad y esa igualdad aquí en Madrid. Creo que el agua es de todos, pues como lo que más amo es el tema del piragüismo y además, bueno, pues estoy muy unida al tema de la discapacidad, quería unirlo y quería compartir este deporte. Entonces para mí es muy importante que hoy a través de un barco dragón podamos dar visibilidad a la discapacidad, como al igual que mi escuela, pues estamos dando esa visibilidad a la discapacidad y a un deporte inclusivo, de todos con todos, practicándolo juntos. Pues es muy importante porque se ha demostrado ya científicamente que este deporte es fundamental para las mujeres que hemos pasado un cáncer de mama, sobre todo las que tenemos linfedema, que nos han quitado los ganglios linfáticos y entonces el remo es el deporte perfecto. Y es bueno que las mujeres que han pasado o están pasando por un cáncer de mama lo conozcan, porque de hecho hay muchas chicas en nuestro equipo que actualmente están en quimio y también vienen a regar, a remar, incluso algunas están compitiendo. Un campeonato que ha roto todas las expectativas y es que competir bajo esta modalidad el barco dragón en pleno corazón de Madrid es todo un lujo y provocó que centenares de personas disfrutasen de dos jornadas cargadas de piragüismo. Todo esto en un año en el que nuestro equipo nacional no podrá salir a competir internacionalmente debido a la suspensión de las pruebas programadas por la Federación Internacional. La próxima cita con los dragones será en el complejo deportivo David Cal en la localidad Pontevedresa de Verducido.